Hola que tal colegas y seguidores del canal en esta ocasión tenemos un iphone 6s que queremos actualizar la memoria expandirla es de 16 gigabytes y la vamos a pasar a 256 comencemos entonces y bien para comenzar entonces vamos a usar estación a 200 grados de calor y 50 de aire usando esta q y 861 de w ya a temperaturas similares como en un vacuo entonces serían alrededor de unos 150 grados y unos y casi todo el aire para que haya buena presión de aire ahí y con algo muy fino en este caso usamos una aguja para retirar esa época chica que está entre los componentes y no removerlo ya que si retiro condensador en la limpieza y subiendo la capacidad la memoria puedo dañar a la memoria luego cuando no estén todos sus condensadores y luego haber retirado entonces a las antenas para que no sufran deformaciones entonces vamos a regular nuestra estación de aire caliente a 400 grados de calor 50 de aire en esta q y 861 ya ustedes hacen algunas comparaciones y la técnica es tocar donde incrustan las antenas ahí cerca la memoria está una técnica muy efectiva para los compañeros que están iniciando no cometan errores dañando pad ya sea en la memoria o en la oar entonces están pendientes dando círculos sin apuntar el aire hacia ese punto sino más bien en la mitad de la oar y cuando el calor se transfiere hasta ese punto quiere decir que ya está listo y sin miedo levantan la memoria entonces cuando se mueva ahí se movió y levantamos la memoria y ningún pad se nos va a ir luego de esto procedemos con la limpieza normal aprovechamos que todavía hay una temperatura en la oar bajamos la temperatura de nuestra estación otra vez como cuando estábamos limpiando la epóxica 200 grados y terminamos de hacer una pequeña limpieza aprovechando la temperatura actuales en la oar bien vamos a comenzar entonces voy a usar mi antigua jc bien aquí quiero hacer un pequeño paréntesis este cualquier herramienta que tenga acceso a la memoria puede dar solución a esto que queremos que es copiar los archivos originales el book original pasarlo a una memoria nueva virgen entonces hay diferentes métodos sacar una memoria de otro iphone que está ahí en la mesa para repuesto y pasarla a ese mismo modelo ejemplo esto es un 6s entonces tomé la memoria de un iphone 6s y la pasé solamente hay que escribirle el sn la dirección de bluetooth y la dirección de wifi ahora cuando es una tel una memoria nueva nosotros tenemos que tener en cuenta el kernel muchos no tienen en cuenta el kernel y el kernel son las instrucciones para ese específico modelo por eso algunos han tenido fallas de que cuando van a tomar fotos se gira la pantalla cuando la tenían vertical y si la colocan horizontal vuelve y se gira hay otras fallas más complejas como en los plus en los plus iphone 6 plus iphone 7 plus que les queda funcionando la mitad del táctil como si fuera un teléfono de 4.7 pulgadas este más complejo aún cuando es una ipad que muchas veces restaura con el logo se ve la manzana se ve todo bien pero apenas entra el sistema operativo y carga las configuraciones entonces se va la imagen ya no se ve el brillo sólo se ve al fondo sin que el backlight pueda funcionar todos estos problemas son debidos al kernel muchos problemas con giroscopio entonces hay que tener en cuenta el kernel por eso voy a hacer este procedimiento porque la memoria que tengo es una memoria virgen para este 6s o iphone 6s plus 7 y 7 plus y para algunas ipad entonces dependiendo el dispositivo que lo vaya a colocar tengo que cargarle el kernel si hubiera pasar la memoria de iphone 6s a otro 6s no tengo que hacer todo este procedimiento y no voy a necesitar cajas simplemente un cable este de diagnóstico me va a servir como eso mismo que se ve en pantalla la bbos la c2 jcc2 el cable de ssd este me van a servir sin necesidad invertir en estas cajas vamos a a conectarla bien nos desplazamos a esa ventana conectamos el disco original del teléfono le damos acá en escritura de lectura de escritura ya se habilitó un puerto lo conectamos ok nos le da el dispositivo 16 gigas vamos a colocar acá que es un 6s vamos a leer la información ok vamos a hacer un backup de esta información ok en escritorio listo ya tenemos el backup de este teléfono vamos a mirar el disco 256 bien ahí tenemos el disco 256 ahora hay que hacer algo como estos discos son nuevos ni siquiera traen soldadura entonces pueden venir con algún kernel específico por ejemplo un iphone 7 entonces vamos a escoger el modelo que tenemos acá y le vamos a dar inicializar ok inicializó los dos sectores y le vamos a escribir el sysconfig de este iphone que está interno en este en esta caja en la lista que tiene ahora lo que vamos a hacer es mirar si esto que información tiene y tiene la información original de la caja ahora vamos a restaurar vamos a escribir la información listo acá dice que el kernel data se escribió satisfactoriamente y vamos a ver si ok ahora si nos aparece la información correcta ya hemos cargado todas las configuraciones originales y nuestro dispositivo o nuestra memoria ya tiene el kernel de iphone 6s y ya estamos para terminar en este momento estamos recondicionando de nuevo las esferas de esta memoria usando estaño en pasta de 183 aplicamos una pequeña capa en este caso pues para que el stencil no se pandee ya que es un circuito tan grande se usa la técnica de levantar el stencil y como la esfera tiene un diámetro bastante grande pues el estaño se queda ahí sobre la memoria si usamos muy baja temperatura en este caso unos 330 grados con unos 10 de aire para que no salga saltando el estaño y se derrita uniformemente y y y y y y y Y ya está. 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 Y ya está.